Entrega VIF Tabasco auxiliares auditivos. Villahermosa, Tabasco, a 6 de octubre de 2015. La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema VIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera de Núñez, entregó auxiliares auditivos a personas que padecen hipoacusia, incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos, con lo que se busca su inclusión social. En el evento realizado en el Auditorio del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, ante familiares de las personas beneficiadas, López de Núñez manifestó que con este programa han cambiado la vida de quienes necesitaban de este apoyo para integrarse de mejor manera a sus actividades. Junto al Coordinador General del Organismo Asistencial, Ricardo Poer y Cervantes Utrilla, y la directora del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, Irma Rosa Arcos González, destacó que con estas acciones se impulsa su inclusión a la vida económica y social, así como su integración total a la vida familiar y social. En su intervención, Cervantes Utrilla aseguró que este es el resultado de la suma de esfuerzos, y con su ejemplo, los beneficiarios demuestran que no existen barreras para seguir adelante. A su vez, la directora de Atención a Personas con Discapacidad, Celia Margarita Bosch, recalcó que la misión siempre será favorecer la participación, inclusión y respeto de los derechos de las personas con discapacidad en la entidad, brindando una atención integral y oportuna con la garantía que recibirán orientación a lo largo de los procesos, para que puedan comprender, comunicar, aprender, apreciar y convivir. ¡Gracias!